Saludos Vlizeros, estamos un día más aquí en el Heroes of the Storm Y bueno, el otro día os traje un vídeo de consejos básicos para subir de rango Y pues hoy os traigo la demostración de que si los cumplimos y los hacemos Se puede subir muchísimo mejor Repito, yo estaba estancado, yo cuando hice las 10 partidas de rango Lo vamos a poner aquí, yo me quedé estancado, vale, soy Platino 5, no estaba de esto Me quedé estancado en Oro 2, bueno yo subí hasta Oro 2 Y a partir de aquí conseguí llegar a Oro 1 y luego empecé a bajar, bajé casi a Oro 3 No llegué a bajar nunca y siempre estaba por allí, siempre estaba en Oro 2 El medio, ahora subía un poco, ahora bajaba, ahora me tocaba la partida de subir Ahora me tocaba la partida de bajar, pero nunca conseguía nada Que esto lo veremos mejor en el historial, vale, de partidas Vale, fijaros, yo aquí pues una victoria, dos derrotas, tres victorias Luego de repente metía seis derrotas, luego una victoria, una derrota, dos victorias Y así, en un bucle sin fin, junto con Killigan, que es un colega Que jugamos juntos por las noches de aquí del Blizzard, o sea, del Heroes of the Storm Y no conseguía nunca hacer una racha positiva, o sea, ya digo, repito, siempre estancado Os hice el vídeo y dije, bueno, pues ahora me voy a poner en mentalidad Pues empezar a coger héroes que a lo mejor no le doy importancia Como puede ser un tanque o un healer, vale Y por otra parte, no flamear, no quejarse, ni que lo hagan mal Intentar ser positivos Avisar muchísimo y hablar muchísimo por el chat No os voy a poner la partida porque son largas Y las tengo grabadas, y bueno, he intentado dos veces Justamente cada vez que estoy casteando la partida Estoy hablando y estoy de esto Me llaman, me petan de esto porque tengo que meter pausa Me peta el vídeo y no lo voy a hacer Ya haremos en otra partida Os voy a grabar, pero bueno El resumen es que yo aviso cuando queremos ir a hacer un campamento Le digo a la gente, le aviso a la gente cuando yo, por ejemplo Me voy a base, aviso a la gente para que sepan Estoy en base, o sea, si soy el healer Estoy en base, cuidado porque no tenéis curación ¿Vale? Importante O si alguien, por ejemplo, muy importante Esto también, esto me parece que no lo dije el otro día Pero típico, hay tres líneas, ¿no? En casi todos los mapas hay tres líneas para pushar O dos En la de arriba está solo uno de los nuestros Contra dos de los suyos Y de repente vemos que hay uno de la Que está en nuestra línea, que coge la montura y se va para arriba Nadie lo avisa ¿Por qué no lo avisamos? ¿Por qué no le metemos en el mapa una señal de Cuidado, cuidado O le decimos, yo que sé Pues Caution o Muradín O lo que sea, algo Solo con la señal ya le estamos avisando El otro ya se da por advertido, lo ve Por lo que, si él no se retira Pues bueno, será su culpa Pero muchas veces no se retiran Porque no saben que les van a venir Le cogen entre cuatro y lo machacan vivo Sin poder hacer nada Dicho lo cual, estoy muy contento Por haber subido a Platino 5 Y ahora veremos de la forma que he subido Porque es, bueno Realmente muy contento Fijaros, aquí tenemos Quitamos esta derrota Tenemos una racha de cinco victorias ¿Vale? Con, bueno, con héroes variados Tenemos, por ejemplo, a Tirande aquí de DPS Aquí Malfurion de Healer Aquí tenemos Zagara Tres también con Zagara ganadas Perdemos una única con Tirande de Curadera Y a partir de aquí me cojo a Lili Cansado ya de no de esto Me digo, va, pues me voy a coger a Lili Y fijaros, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho victorias Seguidas con Lili Healer Que ahora también veremos los talentos Ya que hablo de Lili Ya que la miramos Miraremos la rama de talentos que yo cojo Fijaros, Lili todo victorias Es más, tengo otra con Lili aquí también Que me lo cogí Y en total son nueve victorias Nueve de nueve No he perdido ninguna partida con Lili Al final acabaré perdiendo Está claro, ¿no? Pero, si más no Es significativo Que os dije que es muy importante El tanque y el healer ¿Vale? Y fijaros Pues que cogiendo el healer Pero preocupándome de curar Pues la cosa va bien Tengo que decir también Que con Lili Normalmente suelo terminar las partidas Curando Como mínimo un 30 o un 40% más Si no un 50% más que el rival O más y todo O sea, muchas veces yo termino El otro curandero termina curando 90 cash y a lo mejor yo he curado 140 El otro termina curando 40 cash y yo termino curando 65 o 70 o hasta 80 Llega a haber una partida en Malfurion Curando 25 cash Yo curé 65 cash Por lo que Lili tiene un trozo Bueno, ahora lo veremos en los talentos Os lo explico Tiene una parte que no cura mucho Y luego ya Se dispara Bueno, no cura mucho Cura normal Como todos los healers Pero luego con los talentos Se dispara Y se dispara Pero ya digo Muchísimo, ¿vale? Aparte Que es lo que digo El curandero hace muchísimo A veces nos centramos solo Asesino, 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 asesino El asesino es el más importante DPS, DPS, DPS Y no No es el DPS Sino un healer bien llevado Y bien posicionado Puede hacer mucho No suelo morir con Lili En cada partida muero Entre 0 y 2 veces como mucho ¿Vale? Por mi posicionamiento Que siempre suele ser Por detrás de mis compañeros Melee Por detrás del tanque Por detrás de esto Y solo me acerco adelante A la línea de adelante Cuando les quiero meter Pues el ¿Cómo se llama ahora? Bueno, no, el silencio Si no El cegado, ¿vale? A ver, vamos a ver los talentos Vamos a ver aquí Dónde lo miro Vamos a ver Jugar Partida rápida Lili Y bueno, aquí tengo Justamente me he puesto aquí la foto Pero bueno No pasa nada Lo que decía yo A ver ¿Dónde están los talentos? Aquí están los talentos ¿Vale? Solo me acerco Decía con el viento cegador Ahora me salía el nombre Con el viento cegador Me acerco un poquito para adelante Para intentar cegar a sus DPS ¿Vale? Pero si no Siempre por detrás Nunca cerca También importante Cuando tiramos Por ejemplo Tenemos Sabéis que tenemos La jarra de mil vasos Que es la que yo me juego De final Solemos tirar la jarra De mil vasos Antes de tirar jarra de mil vasos Aseguremos de haber tirado Dragón nimbo Y el brebaje curativo Y a partir de 20 Ya lo veremos también el escudo Porque cuando tiramos jarra No podemos hacer nada más No podemos curar nada más Durante ese tiempo Solo tiramos jarras Y sobre todo También si tenemos jarras Vigilemos un poquito El rival Si tiene stuns O no tiene stuns Porque por ejemplo Si tiene la fasta Te cancela Si te empuja Te cancela el final Si te viene Yo que sé Muradín Y te mete el stun Te lo cancela Si viene diablo Y te coge También te lo cancela Por lo tanto Importante Que cuando vayamos A tirar el final Estemos bien posicionados Muy para atrás Para que no nos puedan llegar Y que si nos lleguen Se arriesguen A que le dagan un focus Y lo destrocen ¿Vale? Dicho lo cual Vamos a ver los talentos Primer talento Siempre Aumenta la duración Del dragón nimbo Yo cojo Lo que serían Los talentos de lily De dragones El dragón nimbo Dura un 50% más Como soy solo healer Este es el que tengo que coger Otra cosa es que Quisiera ser con lily Semi dps Que entonces podrías Pues coger fuerza Ahora que ganada Etcétera Pero en principio Dragón nimbo Siguiente talento No es el talismán De sanación No ¿Vale? El dragón nimbo Cura con cada ataque 22 de salud Cada vez que ataca Este es el que yo me cojo También está muy bien Si llevamos por ejemplo Una tirande En el grupo O un tasadar Que a lo mejor No necesitamos tanta curación Por ejemplo Un vórtice masivo Viente cegador Golpea más objetivos En vez de 2 a 4 Esto es muy bueno El viento cegador El viento cegador Por lo que Pues la verdad O hasta la duración Aumentar la duración Pero ya digo Este está muy Pero que muy bien Siguiente talento Al 7 Al 7 No es los dragones Rebotan a 3 objetivos enemigos Infligen de daño No Porque no vamos a daño Por lo tanto No nos interesa esto ¿Qué nos interesa? Ahora brebaje Cura también Restaura salud en el tiempo 60 de salud adicional Durante 6 segundos Porque combinado Con el dragón nimbo Curamos también en el tiempo Que es muy importante Imaginemos que el otro rival Siempre llevan algún tipo De especialista O muchas veces No hacen un focus bueno Pues con esto Con el dragón Y con el brebaje Que va curando en el tiempo Podemos mantener A casi toda la party up Si le hacen focus a uno Está claro que el del focus Va a morir Pero bueno Al final El healer cura Lo que tiene que curar Ni más ni menos 10 jarras No tiene más Dragón de agua Lo podríamos coger Por ejemplo Si llevamos Como he dicho antes Una tiranda Un tasadar En vez de coger Tanta curación Pues podemos coger También un dragón de agua Para hacer un poquito Más de EPS Y entre los dos healers Suplir Lo que daría La jarra de mil vasos Tener en cuenta Esto siempre La jarra de mil vasos Nos la pueden cancelar Tiras brebajes Y no es como El final de malfurión Que una vez empieza a castear Ya no para Este te lo cancela La jarra de mil vasos Nos la pueden cancelar De mil maneras También ¿no? De mil vasos De mil maneras Vale Siguiente Vale Aquí Si que os diría Que bueno Coger Lo que más os guste Yo aquí cojo Viento en torpeceros Cegador también Ralentiza la velocidad De movimiento del enemigo Un 25% Durante dos segundos Pero esta Bueno La ralentización Para intentar matar a alguien ¿Vale? Pero también tenéis esta Que es muy buena Obtienes poder de habilidad De viento cegador Obtienes un 5% De habilidad durante 8 segundos Por cada enemigo golpeado Por viento cegador Los enemigos adicionales golpeados Restablecen la duración De este beneficio Incrementa el poder de habilidad Se acumula hasta 4 veces Hombre Estas están bastante bien Porque también Nos ayuda A poder de habilidad Por lo tanto A curar más También tenemos El rayo reductor Que puede ir muy bien Depende que héroes Tengan ellos Un Ilydian Un Ilydian Por ejemplo Pues activo Para reducir el daño De un aero Un 50% Y su velocidad Un 50% Esta está muy bien ¿Vale? Y si no También tenemos esta Que nos da más Más supervivencia Si vemos que nos están Haciendo un focus Muy grande O intentan siempre Ir a por nosotros Pues cuando se activa Pied rápido El daño De los siguientes ataques Básicos Se lanzan ¿Vale? Reduce Tal y cual Yo como ya digo Repito Normalmente a mí No me hacen focus Porque siempre suelo estar Posicionado atrás Este no me interesa Por lo que yo me iría A uno de estos tres 16 Yo aquí Este de Aumenta el número De aliados Coraz por brebaje Este está muy bien Pero aumenta 1,5 segundos Yo aquí Lo que suelo coger Es colega dragón También te da Un dragón nimbo A ti al usarlo Sobre aliado O sea Que tiene un dragón El colega El compañero que le curas Y a ti mismo Por lo que No está nada mal ¿Vale? Este también está bien No digo que no Pero a mí me gusta mucho este Y por último A level 20 En principio Este no Jarra de mil vaso oscura Dos objetivos a la vez No ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos la pueden cancelar Repito El final este El problema que tiene Es que nos lo pueden cancelar Por lo que Centrar todo este talento Que es súper bueno Que es muy bueno En esta de jarra Es peligroso Yo prefiero Escudo de tormenta Aparte lo tenemos Cada 45 segundos Fijémonos Que las jarras Es cada 70 segundos Por lo tanto Casi casi Tiraremos un escudo Tiraremos jarras Tendremos otra vez escudo Y tendremos otra vez Un poquito más tarde La jarra Por lo tanto Es muy importante ¿Vale? El escudo de tormenta A mí me gusta mucho Actívalo por otorgar A todos los aliados Cercanos a un escudo Equivalente a un 20% De salud máxima Este a mí me encanta Me encanta Me encanta Porque repito Yo tiro escudo Tiro el dragón Tiro la curación Meto el final Y es Puede ser que muera Un compañero Porque podría ser Que muera un compañero Pero los demás Es imposible que se mueran Y si ellos tienen Acaeltas Por ejemplo Este combo es total O si tienen a Fastat El final de Fastat Yo he visto final de Fastat Que impactan 4 compañeros Ras Le meten el escudo Y no les baja nada La vida Por lo tanto Muy bueno Muy bueno Y nada chicos Con esto Pues bueno Os lo dejo aquí ¿Vale? Ya os digo Hoy os comentaba esto Que había subido Platino Una racha de 8 partidas ganadas 0 perdidas Y con Lili Un 9-0 Aparte de Ya lo he enseñado antes Un parcial Aquí lo tengo De 5 Más 8 Son 13 A 1 ¿No? Espera que juegue otra 3 6 7 8 Sí, eran Sí, sí Sí, sí, sí ¿Vale? O sea un parcial de 13 más 1 13 victorias Una derrota Que no está nada mal ¿Cómo lo he conseguido? Repito Una Cogiendo uno de los héroes Más importante El curandero Igual de importante Que un buen tanque Que aguante la línea Pero el curandero Muy importante Dos No flamear Tres Avisar Y hablar con los compañeros O sea vía micro Porque lo tengo el compañero en el micro O sea vía chat Y vía signos en el juego Con esto Y jugando en equipo Fijaros la racha positiva que he conseguido Que puede ser que ahora pierda una partida o dos Podría ser Pero llevo una buena racha Nada chicos Con esto ya termino Como siempre espero vuestros comentarios Espero vuestros me gustan Suscribiros al canal por favor si no lo habéis hecho Y nos vemos en próximos vídeos